Señor, esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía porque Saqueo era de baja estatura. Entonces corrió, y se subió a un árbol, para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida, y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar, diciendo, ha entrado a hospedarse en la casa de un pecador. Saqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús, mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor Palabra del Señor Gracias por ver el video